Música Bienvenidos a otro nuevo video de Minecraft Pokeedition Hola mis mis characters, yo soy PuntoYaparte y te invito a suscribirte a mi canal, es totalmente gratis Y muy bien, aquí sale la pequeña, así es, ya salió la 0.17.0, yee, a descargarla De veras, esto es fake, es 100% falso, no la descarguen, puede que traiga virus y no inicie sesión en su cuenta de Xbox Line Porque puede que la roben su cuenta, es una advertencia, muy bien Esto, no hago la review, no la instalo, solo le traigo la imagen para que vean que esto es 100% falso Como me hubiera gustado que los desarrolladores trabajaran así de rápido Ya saben que la 0.16 con lo prometido en deuda, que sería la altura, los, obviamente el cloque de comandos y otras sorpresas más Muy bien, eso sería todo por el video, no olviden suscribirse a mi canal, compartir el video en Facebook, Twitter, Instagram, donde quieran Muy bien, y nos vemos hasta en un próximo video Ah, tal vez salga la 1.0 oficial, pero va a ser, obviamente, fake Bye bye, Minescrafters